Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Con su permiso, presidente. Adelante. El presente dictamen propone establecer la obligatoriedad para que todos los vehículos de autotransporte federal de carga, pasaje, turismo, sus servicios auxiliares y transporte privado que transiten en caminos y puentes jurisdiccionales federales deberán cumplir con, primero, la verificación técnica de las emisiones contaminantes y obtener la constancia de aprobación. Dos, las condiciones físicas y mecánicas de un vehículo sean adecuadas para propiciar la seguridad de su operación. Tres, el seguro obligatorio para los vehículos privados que transiten por las carreteras, caminos y puentes federales. Entre los argumentos esbozados, se subraya la necesidad de que los vehículos de procedencia extranjera se sometan previamente para su importación definitiva a la disposición de mecánica y operatividad para garantizar que cumplan con las normas oficiales mecánicas mexicanas en vigor, así como la verificación de la emisión de partículas contaminantes. Lo anterior, en virtud de que se ha detectado que 16% de estos vehículos proceden de, al menos, el rescate de deshuesaderos de su reconstrucción, así como de vehículos chatarra. Actualmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes carece de las facultades que ahora se proponen otorgarle quienes realizan las labores de inspección mecánica operativa son las entidades federativas que expiden las placas. De manera que en la propuesta, en comento, se pretende desplegar una estrategia que evite la introducción de vehículos que por su estado no cumplan con las condiciones mínimas para proteger el ambiente y de seguridad de los usuarios de las vías de comunicación. El planteamiento también incidirá a la baja en la antigüedad promedio de parque vehicular en México, mismo que ronda aproximadamente 14.5 años, mientras en Estados Unidos y en Canadá es de 5.7 y 6.2 años, respectivamente en sus homólogos países emergentes armadores de vehículos en 10 años. En México no se cuenta con una norma que regule las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos ligeros en circulación. Solo se realiza el autotransporte de carga y pasaje. Actualmente, en lo relativo, las emisiones contaminantes y se cuentan con las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y con las normas emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente, es decir, la norma oficial mexicana NOM 041-Semarnat-2006 y NOM 042-Semarnat-2003, que hace lo propio para el caso de los vehículos nuevos. Cabe hacer notar que el imperativo, la instauración de un programa de verificación de alcance nacional aplicable a todos los vehículos, incluidos los que se importen verificar las emisiones y que estas... Concluya, diputado. ...automóviles cumplan con las normas de seguridad que operan en el país. Además, que se reforma el artículo 74 bis para percibir que será la Secretaría de Gobernación en vez de la Secretaría de Seguridad Pública quien interesa información con la Secretaría de Comunicación y Transporte sobre las infracciones. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Cámara de Diputados 62ª Legislatura